Hay una situación que se viene presentando desde la semana pasada porque no llega el suficiente líquido a cada uno de los apartamentos de esta urbanización. Quiero decirle a Barranca Bermeja y claramente dejar a cada uno de los medios de comunicación de que esa es una responsabilidad única y exclusivamente de la constructora quien realizó y ejecutó esas obras en ese sector. Como quiera de que ellos tenían o tienen el mantenimiento y la operación de un tanque de almacenamiento que en este momento tiene problemas e inconvenientes que no permiten la distribución en cada uno de los apartamentos del Preciado Líquido. Pero con todo y eso decirle a Barranca Bermeja que aquí hay que buscarle una solución transitoria a cada uno de estos hogares y con todo el equipo de trabajo técnicamente estamos haciendo acciones que permitan el día de hoy que les llegue el servicio de agua potable a cada uno de los apartamentos. Ya me reuní esta mañana con el gerente de la constructora, le hice las exigencias también como empresa, como institucionalidad para que en efecto haga presencia y logremos una solución definitiva a este problema que tanto aqueja a la comunidad de este importante proyecto de vivienda. Gracias. 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 Gracias.